Reconocida como una de las ciudades coloniales mejor preservadas en el mundo, La Antigua es un pequeño pueblo en Guatemala, lleno de historia y famoso por su arquitectura, sus calles empedradas y sus volcanes. Un pequeño y mágico pueblo en el centro de Guatemala, lleno de música, cultura y espectaculares construcciones. Caminar por las calles empedradas de Antigua es como caminar por un lugar donde el tiempo se detuvo hace 300 años. Fundada en el siglo XVI y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Antigua cuenta con una gran concentración de edificios religiosos, incluyendo monasterios, conventos y catedrales. Mi primera parada es el Parque Central, el corazón de Antigua, donde aún se imponen la catedral y el ayuntamiento, cuya instalación es usada en estos días para dos museos. Mientras caminaba hacia la plaza, me encontré con una banda de música que entretenía a todos aquellos que se reúnen a diario en el Parque Central. Usando el atuendo tradicional, los indígenas de aldeas cercanas vienen a Antigua para vender sus artículos hechos a mano, apoderándose no solo de la plaza, sino también de las ruinas de El Carmen, creando un colorido mercado, tanto adentro como en las afueras de esta hermosa construcción. Allí conocí a Sandra, una mujer maya, que me contó que le tomaba dos meses hacer este manto. Lo puedes usar también en una mesa, una mesa pequeña de la sala. Y aquí le puedes un horero, tiene espacio arriba. Antes de continuar mi recorrido por Antigua, complací a Sandra colocándome en el cabello una banda hecha por ella. Perdida entre estos callejones empedrados, me topé con la iglesia La Merced, una fachada imposible de ignorar, con sus intrincados ornamentos de color blanco y amarillo. Salí de una iglesia espectacular a un convento espectacular. Santa Clara, su imponente exterior, que más parece una fortificación, esconde un hermoso jardín, pasadizos y las ruinas de una iglesia que hoy en día sirven como lugar de escape para jóvenes parejas. No lejos de allí se encuentra la majestuosa iglesia San Francisco, donde devotos de San Pedro hacen peregrinaje para agradecer los favores concedidos. En Antigua, cada edificio tiene una larga historia. Algunos están bien preservados, otros están en ruinas, pero todos sirven útilmente a sus habitantes. El convento Las Capuchinas es uno de ellos. Durante mi visita se llevaba a cabo un concierto de marimba, música tradicional guatemalteca. Una visita antigua no está completa sin una parada por la legendaria Casa Santo Domingo, un hotel cinco estrellas construido en lo que era el Monasterio Santo Domingo, uno de los conventos más importantes en el continente americano. Recorrer este impresionante complejo es un recorrido por tres siglos de historia. Tiene ruinas de una iglesia, capillas, un cementerio y museos con hallazgos arqueológicos y arte moderno. Después de visitar los sitios más emblemáticos de Antigua, regresé nuevamente a sus coloridas calles. Durante un domingo en la tarde, diferentes artistas se pelean por la atención del público. Aquí hay de todo, desde una banda de marimba o un payaso hasta un cantante japonés. Takeshi dejó su trabajo a los 27 años para cantar y así poder pagar sus viajes por el mundo. Luego de disfrutar del entretenimiento al aire libre, subí al Cerro de la Cruz, un mirador desde donde se ve toda antigua y los volcanes que la rodean. Y se pueden imaginar lo que pasó después. Tres volcanes gigantescos dominan el horizonte en Antigua, Agua, Fuego y Acatanango. Pero hoy estoy subiendo Pacaya, un volcán activo e impredecible de Guatemala. Con más de 30 volcanes en su territorio, Guatemala es un lugar soñado para aquellos con espíritu aventurero. Pacaya recientemente fue noticia por lanzar toneladas de cenizas sobre la ciudad de Guatemala. Comenzamos la empinada subida a Pacaya, el cual tiene una altura de más de 2.500 metros. Con cada paso el terreno se torna más difícil. Hacemos una breve parada donde nuestro guía nos habla más de Pacaya. Pacaya de actividad volcánica, 47 años de activo, es muy joven. Pacaya, normalmente ha venido colapsando y ha dejado alrededor de 10 cráteres. 10 cráteres con diferentes nombres, con diferentes nombres en diferentes direcciones. El clima no era favorable, así que no nos permitieron subir a la cima. Estaba decepcionada por no haber podido ver las corrientes de lava de las que tanto había escuchado. Sin embargo, poco después, fue recompensada con esta hermosa vista de los tres volcanes, agua, fuego, Anacatenango, así como la inesperada actividad de agua. Todos quedamos hipnotizados ante la belleza de los volcanes, viendo el atardecer desvanecerse en el horizonte. Volcanes y terremotos han dejado sus huellas en Antigua. Pese a las adversidades de la naturaleza y el tiempo, este hermoso pueblo de Guatemala ha logrado preservar como ninguna otra ciudad colonial su encanto y espíritu. ¡Gracias!